La Cumbia Morena, morena linda, morena linda, yo a ti te quiero Tus ojos son dos luceros que siempre llevo por mi sendero Morena, morena mía, te quiero de noche y día Morena, morenita mía, te quiero de noche y día Morena, morena linda, morena linda, yo a ti te quiero de noche y día Morena, morena linda, morena linda, yo a ti te quiero Tus ojos son dos luceros que siempre llevo por mi sendero Morena, morena mía, te quiero de noche y día Morena, morena, morena mía, te quiero de noche y día ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hueva! ¡Se va mi morena! ¡Hueva! ¡Hueva!